Esta historia es bien complicada en forma y fondo, pero no puede haber probablemente nada más apasionante que podamos imaginar como discusión intelectual. ¿Juega o no juega Dios a los dados? ¿Juega o no juega Dios a los dados? Esa es la pregunta, no, no la pregunta, la aseveración construyó la pregunta, la aseveración que se hizo en el año 1927 en Cómo, en Suiza, en una conferencia que reunía a lo más granado de lo que hoy día llamamos la mecánica cuántica, la teoría cuántica de la física, y que tenía como invitado especial al que había abierto la puerta a esa posibilidad, al que había abierto la puerta a ese mundo. El invitado se llamaba Albert Einstein y los protagonistas de esta historia son varios, pero en esta historia cabe fundamentalmente Niels Bohr. Niels Bohr de hecho le da el nombre a esta problemática conocida como la interpretación de Copenhague, aunque esto no ocurrió en Copenhague, sino que ocurrió específicamente como decíamos en Cómo en Suiza. Pero Niels Bohr, que vive en Copenhague, de ahí viene esta cosa de ponerle el nombre de Copenhague a todo esto, Niels Bohr en esta instancia va a declarar una polémica interpretación respecto a los resultados que se estaban viendo en ese instante, y la discusión que se estaba viendo en ese instante, que es formidable y habla de muchísimas cosas. Esto de si Dios juega a los dados o no juega a los dados, usted no se puede imaginar lo importante que es. No es tan importante saber si Dios existe o no existe, como saber si acaso Dios o la existencia de una regla general en el universo juega o no juega a los dados. No, no voy a entrar en todo el detalle porque esta cosa es grande como no se puede imaginar, pero hagamos un intento, una cosa corta. A ver, vamos un año antes del 27, en 1926. Louis de Broglie había demostrado que la materia se comportaba bajo ciertas condiciones como una especie de líquido o algo con olas en un estanque. Eran ondas de materia, ondas de materia. Y se habían creado dos teorías cuánticas. Una de, bueno, las dos son de famosísimos autores. Una era de Heisenberg, que señalaba de que esta cosa de que los electrones giran alrededor, esta cosa como media planetaria que tenemos de mirar los electrones respecto al núcleo moviéndose alrededor. Dijo, esa cosa es absurda, nunca se ha visto, lo único que se ve son fotones emitidos por los electrones cuando ellos cambian en su movimiento. Y entonces decía, esto es lo único que importa para efectos teóricos. El otro autor importantísimo es el famoso Erwin Schrödinger, que dio una formulación matemática para estas ondas en la materia de Broglie, que era lo que se conoce como la mecánica ondulatoria. O sea, teníamos por un lado la mecánica de Heisenberg, y teníamos por el otro lado, que se llamó mecánica matricial y la mecánica ondulatoria. Estas dos tesis tenían elementos complejos, pero Broglie-Heisenberg además agregaba un factor extra, que es el que lo ha hecho famoso, el principio de incertidumbre. O conocemos la velocidad de una partícula, o conocemos su posición. No podemos conocer ambas cosas al mismo tiempo. Pero eso pasa también con la energía y con el tiempo. No podemos conocer la energía y el tiempo al mismo tiempo. Y entonces estaba el ligo teórico de quién, frente a todos estos elementos sobre la mesa, quién ponía la plata sobre el suelo, y era capaz de decir algo importante. Y entonces, Broglie va a ser el principal al respecto, la principal respuesta. En todo esto, ya Einstein estaba un poquito molesto. Estaba más por el lado de Schrödinger que por el lado de Heisenberg, además. Y la verdad es que a esta reunión donde era el padre de la patria, digamos, ya no había llegado tan de buen humor. Entre medio había aparecido Max Born, que había demostrado que la mecánica de Schrödinger servía para calcular una cantidad de física fundamental, que era la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio. ¿Qué significaba esto? Encontrar la... Era la probabilidad de encontrar un electrón. Esto era muy importante. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque la ciencia, hasta ese instante, jamás había considerado la probabilidad como algo más que una nota al pie. Calcular la probabilidad de algo era porque no sabíamos todo lo que podíamos saber, y era calcular, sencillamente, cómo nos aproximamos a este hecho y construimos un dato que sea relevante, que no sea de utilidad. Pero la probabilidad no podía ser el principio fundamental del universo. ¿Cómo podía ser eso? Eso afectaba el determinismo. El determinismo, en su versión más intensa, dice que no hay nada aleatorio o azaroso. Que si yo, en el presente, conozco con detalle todo lo que hay, todas las variables que existen en el presente, entonces el futuro es predecible. Esto era la tradición de Laplace, ¿no? Y existía un determinismo más débil, pero que igual, se atribuía al determinismo que sostenía que efectivamente hay una alta correlación entre los estados presentes y los estados futuros. Por tanto, no es que todo esté escrito completamente en piedra, pero más o menos sí. ¿Qué significaba esto de la probabilidad? Significaba cosas tan extrañas como decir, por ejemplo, que si yo me arrojo contra el muro que está frente a mí en una cantidad sucesiva de ocasiones de manera sistemática, supongamos que aboco toda mi vida a lanzarme contra el muro, existe una probabilidad, o sea, no es cero la probabilidad de la posibilidad de no cruzar, de cruzar el muro. Es más que eso. Puede existir un momento en el cual yo pueda cruzar el muro. Los eventos son más probables o menos probables y punto. Esto para la cultura determinista, suscribo, para la cultura determinista, esto para la cultura determinista era la locura total. Y por eso cuando esto lo empiezo a escuchar ya con carta de ciudadanía y se da cuenta que esta cosa viene con todo, que viene con fuerza, que es relevante, que tiene ya un corpus teórico que se está armando en ese momento, es que entonces, molesto con el mundo real, no con Dios, Albert Einstein enuncia Dios no juega a los dados. Y en la misma reunión le contestaron ¿Y quién es usted para decir si Dios juega a los dados o no? Gran tema, gran tema, gran tema. Yo por mi lado lo digo desde ya, estoy con mi tokayo. Gracias. Gracias.